Por los 30 minutos, viene para Miula, la dejaba con vida, remate al arco, choquearon la pelota en Simons. Aprobar, Otsil, golazo, gol, 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 de Otsil, sale el talento de Krak, decíamos que lo habíamos pensado, pero, encontró una nada más para pegarle, y 1 a 0 lo gana Alemania. ¡Qué golazo, por favor! Tecno de un jugador con mucha clase, con una gran pegada. Alemania había dado vuelta el trámite del partido, ya lo jugaba en campo rival, miren lo que es jugar, pensar, trabajar un tiro de esquina. ¿Cómo le termina quedando? Kedira que levanta la cabeza, encuentra a su compañero el Real Madrid, vaya bombazo que le mete Otsil. Pero todo parte de un tiro de esquina trabajado, no es solamente tirar el centro a ver si alguien gana de cabeza. También se puede trabajar, también se puede crear y también se puede generar situaciones de peligro de un tiro de esquina en juego asociado. Servicio del segundo palo, puñetazo de Neuer. Otsil que no la revienta, la sale jugando ahora con Thomas Miula. El que se va abriendo por la derecha, por el centro, arrancó Gómez. El toque es bueno, atención, viene Schurl para meter el segundo, va pidiendo la Miula. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Schurl! Aguantó y esperó la salida de Miñolet. Contragolpe perfecto de Alemania. Dos a cero en tres minutos. Le han bastado para que Alemania le cambie el rostro a un partido que vivía con esperanzas a Bélgica. Sí, la categoría, la clase y un señor contragolpe de manual. Miren de dónde parte la jugada. De un tiro de esquina y Doxil que en vez de reventarla levanta la cabeza y tiene a un jugador, a un compañero para salir tocando. Y qué pelota que le mete aquí, totalmente habilitado parte Schurl, que después define con clase, con categoría, como un jugador que tiene la frialdad para pararse frente a un arquero. Y tener tiempo de pensar y sacar una muestra de talento de su galera. Mira, golazo de Alemania en tres minutos. El huracán aquel que habíamos visto en los primeros 15 de juego que era Bélgica se ha visto apagado. Vemos un equipo belga que salga a presionar, como lo hizo en el primer tiempo. Más bien espera. Vuelve a insistir Alemania. ¡Golazo de Mario Gómez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alemania! Apaguen las luces y vámonos. Tres a cero. Minuto 48. Y ya está. Se derrumba el sueño de Bélgica. Y lo derrumba el muy buen juego colectivo de Alemania. Vimos uno de contra. Vimos uno trabajado de tiro de esquina. Aquí lo vemos todo por el centro. Arranca con Müller. La pared entre Mario Gómez y Outschil. Delantero que no perdona. La buena asistencia del jugador del Real Madrid. Mejor la definición. Nada puede hacer Miñolet. El juego colectivo, esta vez interno de Alemania. Es sensacional. Es demasiado para Bélgica. Tiene con qué Bélgica pelear por un lugar en el Mundial. Servicio de Marte. Encerradito. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Bélgica! Fellaini para silenciar a los germanos. Igual lo ganan con contundencia. 3 a 1. Pasó mucho tiempo para que Bélgica marcar en Alemania. No sucedía desde el 94. Y cómo tenía que ser ante un Neuer con pelota parada y juego aéreo. El gran problema del arquero alemán les anticipa a todos Fellaini. Para notar el gol de la diferencia vuelve a salir mal Neuer. Muchos problemas tiene Alemania en el juego aéreo con su arquero. El gol se llega sobre el final del partido y no debería cambiar mucho la historia. Más allá de la impotencia de Neuer.